Hola gente, como colectivo voy a hacer un video de cómo defenderse contra un cuchillo y esto es porque la mayoría de los videos que vi en el concepto es realmente ridículo la idea es que alguien te va a atacar con un cuchillo y que vas a poder agarrarle la mano en medio del aire y así reducirlo, es absurda por lo general, la gente que hace esos videos tiene como idea que se va a atacar con el cuchillo y va a estar así y se va a quedar con el brazo estirado como un zombie, lo cual es ridículo alguien que ataque con el cuchillo no va a atacar de esa forma y si viene alguien y que empiece a atacar, no lo van a parar a ver, ¿cuánto ustedes creen que pueden agarrar la mano? la idea es que me tiene que agarrar con el cuchillo no va a pasar no va a pasar y aun si yo fuese así simplemente a la bestia de todas formas es que alguien te lo paren tanta fuerza tienen, tantos reflejos tienen es vehículo y aun si me agarran esto sigue siendo peligroso es decir que necesariamente la otra persona va a estar no eso es lo que le va a hacer la otra persona no sirve o la otra de que primero bloquean puede ser un bloqueo estúpido cuando la persona los atacó y después contraatacan o sea, ¿qué creen que? van a bloquear y la persona se va a quedar esperando la persona los atacó se va a quedar esperando no ustedes bloquean bien bloquearon vuelve de la cara bloquearon bien ah, un bloqueo como una onda es así no hay no es posible hacer un bloqueo o un bloqueo y quedarte quieto y no me van a hablar de la idea de que si tenes un atacante que esta cerca con el cuchillo simplemente te apuntes escondiendo te matan esto es lo que tienen que hacer primero muévanse eso es una de las cosas que mas odio de estas personas que dicen como cambiarte el cuchillo todo es en el lugar todo es estático nunca se mueve lo dijo Miyamoto Musashi el mas grande espadachín de Japón y uno de los mas grandes de la historia si no es que el mas grande la quietud es una propiedad de los seres que están muertos el movimiento es una propiedad de los seres que están vivos si los atacan muévanse esta idea es que se van a quedar quietos y van a atajar el cuchillo o se van a quedar quietos y van a bloquear o están parados y se han mu... no muévanse desplazamientos hay muchos lugares donde pueden aprender como desplazarse muévanse si hay que desplazarse muévanse váyanse moviendo esquiven esquiven bien yo hubo dos veces que hice demostraciones de tarde con cuchillo y fue en contra de la bolsa siempre desde un paso hacia adelante ¿porque hago eso? porque siempre te hacen hay que mover en un combate la idea es que vas a estar con un cuchillo y vas a poder hacer todo esterno quieto o que alguien tiene un cuchillo y vas a estar bloqueando todo quieto es absurda lo tenes que mover cuídense del cuchillo lo más importante no dejen que los afuñalen el corte es peligroso si les da en el cuello o en alguna arteria pero tienen que cuidarse mucho que los afuñalen la afuñalada suele ser mucho más peligrosa que un corte a menos que el corte esté bien dado muévanse no dejen que los afuñalen segundo si pueden crear una barrera entre ustedes y el atacante háganlo si tienen un bolso o un maletín o lo que sea intenten ponerlo entre ustedes y el atacante no dejen que simplemente él pueda ir y atacarlos cúbranse váyanse moviendo y váyanse cubriendo su meta no es matar al agresor el tipo tiene un cuchillo es peligroso ustedes no ganaron el combate por el tipo con cuchillo si lo mataron ustedes ganaron el combate si se pudieron ir si alguien los ataca con un cuchillo muévanse intenten ver si pueden cubrirlo si no tienen nada con que cubrirse de todas formas intenten mantener la distancia si van a atacar sé que muchos dicen que no pero es una cosa que sí que puede servir bastante que si van a atacar si ustedes especialmente si tienen piernas largas se pueden patear si saben patear si pueden hacerlo para mantener a esa persona alejada y así crear más distancia háganlo 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 hagan lo que sea para mantener la distancia y si llega al punto en el cual tienen que pelear porque llegaron cuerpo a cuerpo y están a distancia de golpe bueno es peligroso porque a distancia de golpe él ya los puede apuñalar pero si se llega al punto entonces asumiendo que no puedes intenten de otra forma desplazarse intenten desplazarse mientras luchan pero si bloquean o si intentan mover de alguna forma la mano chocar primero haganse la idea de que se van a cortar así que intenten no exponer la parte de adentro que lo corten lo de afuera pero si lo van a hacer bloqueen y ataquen al mismo tiempo no hagan el ok, primero bloqueo después se lo agarro y ahora empiezo no, es rápido es instantáneo haganlo al mismo tiempo porque él tiene un arma él los puede lastimar y él no se va a quedar con el brazo quieto esperando a que ustedes después de que bloquearon empiecen a golpearlo tiene que ser instantáneo acuérdense si los atacan primero muévanse intenten crear distancia si pueden crear una barrera creen una barrera si se les está encimando y prueben patear para dejarlo si son capaces de patear y si se van a pelear con los ponios porque ya se estrecó y no les queda otra opción de nuevo intenten moverte lo que puedan pero en el caso es que bloqueen bloqueen al mismo tiempo que atacan no hagan esas estupidez de ok bloqueo y después voy eso no sirve eso va a hacer que los maten y lo más importante lo más importante si es solo una persona que quiere su dinero así ustedes sean más grandes estén más entrenados denle el dinero no vale la pena enfrentarse lo que estoy diciendo es solo en el caso de que ya los estén atacando y no pueden hacer nada muévanse que pongan creen una barrera entre ustedes y el oponente intenten forzarlo a mantenerse a distancia y si van a usar las manos usen ambas manos al mismo tiempo no hagan pasos de bloqueo y ataque porque eso va a hacer que los maten tiene que ser fluido y bueno además está decirlo protéjanse de que no tenga un amigo al lado o varios amigos y si pueden usar cualquier cosa como arma así sea un palo así sea una silla úsenlo actúen como un animal acorralado no piensen ah si voy a hacer esta técnica primero con esto y tac o simplemente eso va a ser que los maten la vida no funciona como en las películas las peleas en la vida real son mucho más desordenadas y si no reaccionan rápido y no logran evadir al tipo del cuchillo tanto como puedan puede que los maten aún siendo artistas marciales aún siendo tipos fuertes yo soy un artista marcial yo estoy entrenado y yo no me sentiría seguro si me iban a atacar alguien con un cuchillo así que siempre huídense y todas estas personas que les hacen creer que es algo que tienen una técnica que les va a servir la mayoría de las veces o que hace que sea fácil perder otro cuchillo es todo mentira huídense contra un atacante armado son peligrosos las armas son peligrosas y ser respeto